hola qué tal amigos cómo están pues hago este pequeño vídeo muy rápido para para informarles de una pequeña situación que estamos pasando aquí en la zona donde donde yo vivo y más que nada es un más que nada es un anuncio por cualquier por cualquier cuestión que pueda ocurrir en los siguientes días ya que ya que la zona en donde estoy yo en este momento es una zona crítica una zona crítica en cuanto a inundaciones así que pues hago este vídeo rapidito para indicarles que en dado caso que pues hay alguna situación de estas lo más probable es que no voy a poder subir ni vídeos no va a poder hacer ni siquiera directos estaré totalmente desconectado porque cuando hay este tipo de situaciones hay cortes de luz cortes de agua cortes de todo claro que luego uno está un poco incomunicado estos estos días van a ser críticos para 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 la situación aquí en el estado donde yo vivo que como pueden ver en el mapa aquí tengo lo que es la imagen el de satélite este está este es el el estado donde yo vivo un estado de méxico el estado es el estado de tabasco como pueden ver ahorita está afectado está afectado bastante hay demasiada lluvia no ha parado de llover desde hace tres días aproximadamente que no para de llover los ríos los ríos están están ya a tope están defogando lo que son las presas precisamente para que no haya problemas de que las presas se desborden y haya algo todavía peor los pronósticos que nos dan aquí en el estado es muy es muy desfavorable la verdad de hecho ahorita no estaba haciendo ni vídeos ni estado haciendo directos porque esto estamos levantando las cosas de importancia los estamos subiendo a las segundas plantas porque la inundación aquí en tabasco hace hace ya tiempo fue en el 2007 una inundación que casi todo casi todo el estado se fue al agua tuvimos que se perdieron bastantes cosas de hecho nos agarró desprevenido y y si no si no hubiésemos subido cosas a la segunda planta pues simplemente la hubiésemos hubiésemos perdido ahora tenemos la experiencia así que lo que estamos haciendo es subir las cosas para que en dado caso se venga la inundación pues ya estemos preparados y podamos salir podemos salir de pues de aquí de la casa donde estamos no pues si más que nada es para informarles chicos que voy a estar ausente estoy viendo el lugar a donde nos vamos a ir en dado caso que que se suscite la inundación estamos tomando medidas precautorias estamos subiendo cosas a la segunda planta estamos sacando papeles importantes y pues nada chicos este no sé la verdad no sé la verdad cuánto cuando se va a regularizar esto 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 va para largo tarda tardamos meses así que en estos en estos en estos días van a ser crítico saber si 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 nos vamos o no al agua si nos inundamos de hecho aquí tenemos la climatología temperaturas y lluvias a ver mapas diarios de temperatura y lluvia vamos a ver que que me marca aquí pero les digo que que tengo el mapa prácticamente miren aquí es esta zona de aquí esta zona de aquí es donde vivimos nosotros si esta zona de aquí es donde vivimos nosotros estamos hablando que lluvia diario siete días estamos hablando que va a estar lloviendo toda la semana toda toda la semana toda la semana va a estar lloviendo y eso no nos no nos beneficia para nada o sea ahorita estamos en alerta en alerta máxima y y pues nada estoy triste porque pues es un proceso tardado esto de las inundaciones esperemos que no de igual manera si yo me llegara a poder conectar para poder platicar con ustedes ya de más adelante en dado caso que nos inundemos tengo todavía la tablet creo que todavía puedo conectar por la tablet si tengo internet por algún lado pero bueno ya no me quiero alegrar más chicos con esto con esto de lo que está pasando es más que nada para informarles en dado caso de que vean que deje de subir vídeos o x cosa es porque estoy preparando estoy preparando para cualquier cualquier cosa que vaya a pasar aquí donde estoy yo así que nada chicos cuídense mucho no sé cuándo vamos a estar de vuelta pero espero pronto pero espero espero que no pasen mayores así que nada chicos cuídense mucho estamos estamos en contacto adiós